bienvenidos un día más a mi canal continuamos donde nos habíamos quedado madre mía sensibilidad de verdad me flipa esto no sé por qué está ahí tío no pasará algo vale 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 sí sí que pasa sí que pasa hasta la propia iglesia en serio vamos a subir por aquí a mirar ya la bajamos porque abajo o hay cosas chulas nos podemos esconder no me mola esto tío si nos podemos esconder es que la vamos a pasar un poquito canotas por no decir otra cosa qué hace una sierra aquí tío vale vale tengo que averiguar dónde está el testigo vale porque tú estás tú se sabe esto es una iglesia un cuervo vale un cuervo no se puede hacer a ese cuervo eeeh registrar no me puede dejar de caer todo de pensamientos ahí tenemos a alguien a ver no podía aguantarlo más tenía que pararlo esas manos me destrozaron el alma y la mente por los ojos se te meten por los ojos venga tranquila madre mía eh cálmate lo que dices no tiene sentido ahí vienen a corte hostia y se ríe de verdad se habían por mí y se tiene que reír de no me joder Yo no soy tan mala persona, tan cruel, ¿no? De reírme en plan de... ¡Oh, viene a por ti! Vale, esto está interesante, pero lo más interesante está esto. ¿Qué ha sido eso? Me pareció oír algo. Por lo menos está bien iluminada. Y no estoy sola. Pues no sé qué más hay. Porque el tío este que está aquí... Y mirad, a veces se da la vuelta como si supiera que la estoy observando. ¿Y qué pasaría si te pillara? ¿Entonces qué? Te haría pedazos. ¿Por qué lo dices? Nunca me he afectado en el pasado. Haría lo mismo que con las anteriores. Y seguiría adelante con otra. Seguir adelante en este lugar puede ser más difícil de lo que crees. Acabo de flipar. O sea, acabo de flipar. Búscate a otra chica. Esta es mía. Madre mía, ese tío. Menor que está muerto. Jajaja, pobre cico. A ver, es presionar. ¿Dónde estará? ¿No había una pista sobre la iglesia en el apartamento? Vale, ¿qué pista de los que...? Vale. Más información. Pues... No me acuerdo, tío. Claro, estuve jugando el otro día. No me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, voy fallando y al final alguna será la buena. Sí, en la iglesia. Era obvio, pero bueno. ¿Podría quedarme aquí durante algún tiempo? Claro, la iglesia está para ayudar. Tenemos un ático en el que te puedes quedar lo que quieras. ¿Está viviendo en el ático? Será mejor que le haga una visita. Ya, pues ten cuidado porque hay algo aquí que no me gusta, tío. Hay algo aquí que no me gusta. Y más si vienen a por nosotros, como ha dicho la tía esa. Que vienen a por nosotros, loco. Sálvanos en el fatídico día del juicio. Líbranos de las gafas. Un segundo, un segundo. Es verdad que la chica no está sola. La mujer aquella, de atrás. Que ha dicho al menos no estoy sola. Es verdad, está esta gente. Estas personas. Si de verdad hay alguien allá arriba, por favor vela por nosotros. Señor, espero que esto ayude. Vale. Seguro que sus víctimas se encontraban solas. ¿Qué haces pensando eso, tío? Nunca se ve a tanta gente rezando. Porque no soy tres gatos. Bueno, cuatro. Con tu pareja o tu amiga. Al menos no estoy sola. Uh, me voy a quedar otra. Ahí tenemos un recuerdo. No se me pudiera venir aquí. ¿Verdad que no? Hombre, no recuerdo el asesino de la iglesia. Estaría... Estaría laxando eso. Repasar mi vida. Hay una promesa de la que nunca me arrepentí. Que bueno. Yo iba a pasar por la puerta, eh. Cuando podamos pasar por aquí. Una cosa. Vale. Revelar. Escucho cosas que no molen nada, tío. O sea, cosas exagerosas. Claro, yo lo hice a este tío, a este hombre, eh. Si nos metemos en él, ¿podremos pasar? Parece que hace frío aquí esta noche. A ver, a ver, ¿podemos pasar o nos pillan? Cuando se calme. Le preguntaré por qué necesita quedarse aquí. Vale. Perfecto. Un pasado. A mi manera, pero hemos pasado, eh. El ático debe estar arriba. Un ático. Qué bueno. Vale, ya lo averiguo ahora mismo. Vale, ya veo un bicho. Habría que matarlo, eh. Antes de continuar con nada. Me interesa matarlo. No sé si se va a girar o qué va a hacer. Vale, vamos a esperar, vamos a esperar. Quiero matarlo, eh. No quiero... No quiero... Vamos a dejarlo con vida. Vale, 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 vale. No, me ha rayado un poco en la cabeza la F, tío. Que va a aparecer en la F y ha sido en plan de... ¿Cómo? Pero a esto le llaman dentro de mesa. Lo siento, señora. A mí me encargaron un arreglo de tipo... Qué ganas tengo de que esto se acabe. Me he topado con la única bruja de verdad que hay en Salem. Hostia. ¿Quién ha contratado a esta gente? Pues alguien. Bueno, espera, espera, que podemos ver... Ya no hay respeto por la historia. Madre mía. Vale, vamos a ver... ¿Qué pasa algo al respiradero? No, señor. Es una cuestión de mantenimiento rutinario. A veces se vuelan animales dentro. ¿Por qué no se calla de una vez? Me importa un pleno. Vale, vamos a ver este hombre. ¿Qué culpa tengo de que mi hijo sea el mejor? ¿Hola? Se quedaría con la boca abierta si lo viera a jugar. Vale, vamos a ver el cocinero que está aquí. ¿Cómo quieren que cocine un manjar en estas condiciones? Por chico. En mi cocina esto no pasa. ¿A que no, chico? Si es que... ¿Poseer? ¡Pobre gatico! Hostia, qué bueno. Espera, o sea... Es nuestro... Que bueno. ¿Y cómo saltamos, tío? No he mirado como saltar, eh. No he mirado como saltar, loco. Hostia. A ver... Podemos hacerlo desde aquí. Siendo un gatito. En fin... No, no, me ha molado mucho... Uh... Me ha molado mucho el detalle del gato, tío. Pero... No he visto con qué se salta, loco. Qué bueno, tío. Qué bueno, tío. ¿Subimos? Sí. Moraría subir, pero... No vamos a poder. Más no sé si alguien quiera subir... Vale, ahí está el hombre de antes... Con el gato podríamos subir arriba, eh. Por cierto. No sé, Hachi. Brian es un chico estupendo, pero me preocupa su familia. Me preocupa su familia. Es un poco arpía, pero... Brian vale mucho. Espero que mi boda no sea tan estresante. Él es un sol, pero su madre... Ella tiene razón. Vale, vamos a salir de esta mujer. Vamos a ver esta. No es tan difícil ser amable. ¿Qué le cuesta? Ah, que sí. Mi hija se va a casar con el amor de su vida. Eso es lo que importa. Pues sí. Vale, después de poseer a todos... Vamos a ver qué hacemos. Vamos. Porque lo suyo sería... Joder, cómo suena, tío. Lo suyo sería... Qué cabrones. Encima están puestos ahí de manera que no puedas pasar, eh. Igual que este. Míralo, ahí en medio. Vale. Revelar. Vale. ¿Puedo pasar por aquí? No. Qué distancia son, eh. Vale. Pues ahora voy a coger al gato. Ah, vale. Pensaba que era un espejo, tío. Pensaba que este era un espejo, loco. En serio, te lo juro. Vale. Durante cuatro años en el instituto. Pero si lo que está arreglando está al otro lado, tío. Vale. Pero ahí no podemos pasar. Vale. Ya hemos visto todo el piso. Entonces... No. Todo, todo no lo hemos visto. Fijaros. Todo, todo. No hemos visto todo. Vale. Vale. Entonces... Ideas. Mmm... Pillar al gato. Vale. Hay que pillar al gato. Y... Hay que mirar cómo saltar con el gato. Que solo voy a ver las opciones. Porque... No, no recuerdo cómo se salta. Vale. Vale. Supongo que corriendo... Vale. El gato automáticamente saltará. Eh... Doy por hecho que es así. Vale. Así que... ¿Cómo que fuera gato? Vete. O sea, podría saltar. LOL. Qué bueno. Anda. Fijaros. Jojojojo. Un gato. Un momentito. Vale. Vale. Ya lo tengo. Vale. Lo tengo. A ver. A ver. Me mola. Alguien va a abrir la puerta. Podemos pasar por aquí. Claro. Nadie sospecha de un gato. Vale. Lo he visto. Lo he visto. Por aquí es. Oh. Qué máquina, tío. Cómo mola el gatete. Me encanta. Por aquí vamos a... Donde no es. Corre, gatito. Corre. Me ha encantado. Me ha encantado. En serio. Hubo visto el gorrojo por ahí. A ver. Tíguese por aquí. Sí o sí. Joder. Pero por aquí no me dejarán, ¿no? No somos un gato travieso que pueda romperlo. No, no. No somos un buen gato. Jajaja. Yappi. Jajaja. ¿La puerta está abierta de cuándo? No. Al gato. Como se... A ver, a ver, a ver el gato. Fijaros. Ceriza. Pobrecito. Jajajaja. Que bueno. Vale, pues la idea Es esta Que yo me lo había imaginado antes Al ver el otro gato salir de allí Bueno, el otro gato no, sería este gato, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué bueno, tío! Es un gatito muy travieso Puede ser por la rama Me encanta, tío, me encanta Será una tontería, pero me está encantando, lo juro Me está encantando, lo juro Otra vez, para arriba Porque el gato lo vale ¡Qué bueno, tío! Bueno, eso no me gusta tanto ya Vale, ahí está Creo que es ella la que dibuja estos símbolos Para que no entre nada maligno ¿Puede ser? No lo sé Vale, no tenemos a nadie No, vale Hay que hacer algo para que ella sepa Que estamos aquí, o... Ah, tiene que haber igual que se hable a testigo O sea, oh Venga, vale Vamos a ver Vamos a ver Dame información Sobre, 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 sobre Sobre el asesino este Sal de una vez ¿Hola? Joder, si vuelves a poseerme te voy a... No tienes derecho a hacerme cargar con tus asesorcas vecientes Estoy buscando a mi asesino, ¿vale? Qué bueno Un tipo del que te salvaste de milagro hace una hora Y si... Espera ¿Puedes verme? ¿Y oírme? Hostia Eres una medium Vaya Pues sí que estoy de suerte Acabo de encontrar a la ayudante perfecta ¿Por qué la habéis tomado con mi familia? Ayudar a la Poli con su trabajo no es un privilegio ni nada parecido Es una condena No soy tu confidente Ni tu socia Ni tu amiga No te debo nada Como mucho Me debes tú a mí Sí, sí, lo entiendo Eres una chica dura Pero él lo es más Ya has visto lo que es capaz de hacer Y viene a por ti O a por alguien cercano Quien él quiera ver muerto Tiene suerte de seguir vivo Sé lo que me hago Y tú puedes ayudarme Solo tienes que contestar un par de preguntas Oye Lo siento Lo que te pasó fue horrible Y Me salvaste la vida Así que ¿Qué quieres? Nos ayuda tío Nos ayuda Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Quien nos quiera echar una mano Es buenísimo En serio Pero yo lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Porque está tan interesante Que digo Vamos a dejarlo aquí No, en serio Vamos a dejarlo aquí Para que no se alargue tanto ¿Vale? Así que continuaremos el próximo día ¿Vale? Continuaremos el próximo día Y espero que Que os haya gustado el play Hoy ha sido Bueno No ha sido No ha sido cortito ¿Vale? No ha sido de 40 minutos Ahora ha sido de 20 y algo Y bueno Lo dicho Espero que os haya gustado ¿Vale? Si es así Pues ya sabéis Apoyar ahí Con un buen like Y nada Si os ha gustado Pues eso Y si no estáis suscritos Pues suscribiros Para estar dando mi contenido Y así apoyarme Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Ya cuidarse Chau Chau